¿Qué es la película de Nuestro Tiempo? ¿Qué es la película de Nuestro Tiempo? Con neblina, en diferentes tiempos con lluvia, en bellas artes, necesitas viajar, incluso tiene que pasar un cierto tiempo para los personajes. Necesitas una disponibilidad que no sería práctica con un actor. Entonces, normalmente harías un sacrificio en producción o invertirías muchísimo más dinero para generar esas cosas de manera artificial. Incluso a veces se lleva nieve a las películas, camiones y cosas así para que pueda ocurrir eso. Porque en los actores es la prioridad. Bueno, tener actores famosos, por ejemplo. Pero aquí esto es mucho más artesanal. Es un poco como el bracket show, lo que quieras, que necesita la materia disponible en todo momento. Y eso era una de las razones fundamentales por las que me puse a mí mismo y a los hijos. El caso de Natalia fue diferente, aunque también tenía las mismas ventajas. Pero tiene más que ver con que cuando estábamos haciendo ensayos con actores, me di cuenta que podía hacerlo muy bien, extraordinariamente bien, y que sería perfecta para encarnar el personaje de la película. Se lo propuse y lo aceptó por suerte. Y eso además me daba todas las ventajas prácticas. Pero en realidad era porque me di cuenta que había una calidad muy poderosa para rellenar este personaje. Ahora bien, ¿por qué exponer eso? ¿Por qué exponernos así? ¿Qué tanto puede influir eso en la percepción de la película? Este tema que se es autobiográfica, porque físicamente estamos ahí. Eso es un tema que yo espero que se trascienda. De hecho, afortunadamente, bueno, aquí sabemos que yo soy director, pero a la mayoría de la gente le importa un rábano el director. Y afortunadamente les importa un rábano mi cara y quién soy yo. Y mis hijos y mi mujer también. Y eso se trasciende por completo. Eso para mí es desde luego una trivialidad. Que ahora es relevante, pero que para la mayoría de los espectadores es irrelevante y que por el tiempo dejará de serlo para todos. Y hace justamente un momento estaba hablando con alguien de un tema como la vagina del cuadro de Courbet, del origen del mundo. Que seguramente cuando se pintó en el siglo XIX era todo un tema de quién era esa vagina. Y tal vez era de su esposa o no sé si habrá sido de alguna amiga. Y seguro que fue un escándalo. Pero hoy en día nadie le importa de quién era esa vagina. Bueno, estoy yendo a algo extremo, ¿no? Algo que va a pasar muchos años de escritura. Pero incluso en un periodo mucho más corto, la gente no sabe ni quién es el director, ni le importa. Un amigo de mi hijo me dijo, Si tienes un tipo que hace el sonido, otro que hace la cámara, otro que hace el vestuario, y están los actores y asistentes, pues tú qué haces, no has de hacer nada. Yo las veces que he platicado contigo acerca de tus películas y las entrevistas que he leído que has dado a otras personas acerca de tus películas, has hecho mucho énfasis en el trabajo con los no actores. ¿Por qué lo preferías? Y una de las razones era que te permitía construir momentos o te permitía incluso construir la emoción a través del trabajo de la cámara. Es decir, no pedirles a ellos que realmente estuvieran viviendo, valga la redundancia, vivencialmente una experiencia, sino que tú, por medio de un acercamiento, por medio de muchos recursos, podías crear un momento cinematográfico. ¿Cómo cambió esto en esta película? ¿Cómo lo transpola de la misma manera? Porque siento que además es tu película en donde hay más diálogos, en donde hay más emociones expuestas. ¿Cómo se traduce esto? Es buena pregunta, es que no cambió en lo más mínimo, justamente. Se aplicó exactamente el mismo sistema. Es decir, yo sí pido a los no actores que sientan lo que tienen que sentir en cada plano, por ejemplo, tristeza o alegría o enfado. Pero lo que no quiero es que piensen que son el personaje. Es decir, no se inscriban en el espacio genérico del personaje, sino tan solo existan, solo sientan cosas específicas. O sea, por ejemplo, si están llorando porque se está muriendo de pena en el corazón la mujer de luz silenciosa, yo sí le pido que sienta tristeza. Pero no la tristeza del personaje de luz silenciosa que también se llama Esther, sino que sienta que su padre había muerto porque lo había atropellado en un tren. Entonces estaba pensando en eso, y eso coincide con el personaje y así se construye. E hicimos exactamente lo mismo en la película. O sea, la prueba es que en la película nos estamos llevando pésimo, básicamente, y durante la filmación nos estamos llevando estupendamente bien. O sea, no hay absolutamente nada que ver en la vida real y en la película. O sea, se usan unos cuerpos, unas energías, unas voces, que son transfiguradas una vez que son filmadas, para crear un espacio ficcional. Sí, creo que las herramientas son otras, en un actor como yo. Y además creo, con relación a lo anterior, que la intimidad realmente no está en el cuerpo que muestras en la película, ni en tus pantalones, ni en tu cama, ni tus hijos, ni mi marido aquí presente, sino en otra parte. Creo que es fantástico que el cine en algunos momentos logre captar algo relacionado con la intimidad. Creo que es como la presencia y la personalidad y la energía que transmiten las personas, que es tan única como cada uno de nosotros. Y creo que, Carlos, al referirse que pedía a sus actores que sientan y que aporten eso que sienten, de alguna manera creo que está relacionado con la energía personal, la energía única de cada persona. Yo creo que esa es una herramienta fundamental, el poder abrir esa energía para ser un instrumento de una visión de alguien más.